En una ceremonia realizada en sus instalaciones, el Colegio Médico Regional Iquique celebró los 65 años del gremio en el país, además de homenajear a los facultativos con 20, 25, 30 y más años de servicio. Durante la ocasión, los médicos tuvieron un momento de esparcimiento en conmemoración de su Día Nacional, fuera de la rutina de los recintos hospitalarios, donde aprovecharon de analizar el estado de la salud en Chile. El colegio en sí no existe si no existen los colegiados. Y este es el día en que nosotros aprovechamos de encontrarnos en un rato, ¿no es cierto?, es diferente a cuando nos encontramos en un pabellón o en el hospital o en una clínica o donde sea. Es el minuto en que somos nosotros y acompañados de nosotros mismos. Es una profesión que te da mucho cariño, es hermosa, yo como ginecólogo y obstetra, pero también tenemos cosas dramáticas, estamos siempre a la palestra. 25 años de profesión parece una cifra relevante, sin embargo, en una actividad, en un ámbito como el que nos desempeñamos los médicos, cada nuevo año es importante. La experiencia que se va adquiriendo con cada nuevo estudio, con cada congreso, con lo que a uno le van aportando también los pacientes, no deja de enriquecer y no hay que considerar jamás que uno ya está formado. Siempre uno va formándose, la medicina va cambiando enormemente. Los especialistas criticaron las deficiencias e hicieron un fuerte llamado a las nuevas generaciones a apreciar el sistema de salud pública. Tiene que haber voluntad política para lograr atraer los especialistas a regiones. No es fácil que la gente se venga, porque de todas maneras uno no solamente mira, no es cierto, lo que a uno le va a significar en dinero venirse a regiones, sino que uno mira el colegio de los niños, la posibilidad de seguir manteniéndose vigente en lo que uno está haciendo. Aquí se han deformado generaciones, en el sentido que le mostraron el área privada, los sabores del área privada, y es muy difícil cuando un médico se va al área privada regresar a la parte pública. Así que yo creo que aquí es muy complicado. Políticamente van a tener que los dos extremos, izquierda, derecha y todo, unirse para sacar adelante esto. Yo creo que el año 2014 va a haber una crisis de salud en Chile. La tarea de la salud no es solamente una tarea médica, es una tarea de las personas, de los profesores, de ustedes, de los medios de comunicación. Es una tarea también de los urbanistas, de vivienda, de quienes están a cargo de la previsión, etc. Todos tenemos que colaborar para mantener muy en alto los indicadores que ha costado décadas desarrollar en nuestro país. Un llamado de atención durante la celebración del Día Internacional de los Médicos, pues para muchos de los colegiados, mejorar la salud pública no solo es tarea de los gobiernos y sus representantes, sino que también es parte fundamental de los profesionales del área.